Cerca de conmemorar sus 50 años en España, la cadena radial más joven en el mundo parte de Brisa Radio, los 40 dijo adiós a su icónico logo en 1987 y pasó a tener un logo en versión flat que nos ha gustado, un eslogan en inglés que no nos gusta en absoluto. A nuestro criterio deberían adaptarse a las vidas sin gracias a sus áreas de cobertura.